¿Cuándo nunca hablaste con tu mamá de decir, oye, me gasté tontamente los traveler checks, mándame más dinero? Uy, papi, sí, hemos hablado. Imagínate el coraje de tantos años, ¿por qué me mandaste solo? Es una manchadez. O sea, toda la gente así, cuando le digo, me dicen, güey, pero está muy manchado. O sea, tú mandarías a tu hijo de nueve años, a tu hija de nueve años. Tienes dos... Tengo tres hijos y tengo uno, precisamente, de nueve años. ¿Lo mandarías ahorita solo a Salzburgo a estudiar solo? No lo mandarían ni siquiera a la esquina solo. Güey, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí hubo un coraje de mucho tiempo, ¿no? Ya la perdoné. ¿Lo han platicado? ¿Lo has platicado con tu mamá? Sí, claro que sí. Este capítulo. Sí, porque con esa lana, por ejemplo, le compré dos, este... Vete, qué pendejada, ¿no? Pero en mi mundo de chavito, yo vi una tienda de Swarovski, que es una madre como de vidrio, que es muy cara. Sí, son dijes de vidrio tallados muy especiales. Yo quería comprarle algo caro. Entonces, me gasté varias de mis monedas en comprarle dos cositas de esas donde se ponen las velas. Y con eso se las compré, con esa lana, y luego se las llevé y las perdió. Bueno. Igual no estoy diciendo que esté mal, pero... Debería haber guardado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hubiera estado chido, ¿no? Pues sí, hubiera estado bien. Ajá. Pero bueno, entonces... Pero no se acuerda. Sí lo... No se acuerda. No. Pero sí lo platicaron. Así ya no sé, las perdí. Ok. Entonces, así, ah, órale. Terapeuta. ¿Cómo te llevas hoy con tu mamá? Ay, pues fue increíble. Ok. ¿No se hablan? No. Mira... ¿A tus...? En general, mi familia de sangre, menos dos. Mientras más lejos, mejor. Ok. ¿Alguna vez nos platicaste eso, que estabas lejano a tu familia? Sí, güey. Pues no manches, o sea, también. Entonces, este... Ella no te trata de buscar, perdón. Regresando nada más para no salirme del tema de tu mamá. Bueno, me trató, mi niño. ¿Ella trata de buscarte o no? Bueno, me trató. Pero para... Digamos que no con una gran intención. Yo sé que es difícil de creer, porque la gente dice, bueno, pues una madre, ¿cómo hace eso, no? Lo que hizo después fue una cosa terrible, ¿no? Terrible, 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 terrible. Y gracias a Dios nos sucedió una tragedia. Pero, pues no, 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 no. Las cosas que nos dijimos sí estuvieron chidas. Entonces, no hay una relación. Y yo ya he perdonado, pero no he reconciliado. Ok. Entonces, yo considero que la gente confunde mucho el perdón con la reconciliación. O sea, yo te puedo perdonar, pero no tengo que seguir hablando contigo, ni tengo que seguir teniendo una relación contigo. Entonces, yo perdono, pero no te quiero en mi vida. No me creo ser la víctima, porque no creo en eso. Porque, por ejemplo, mi papá fue el mejor padre del mundo. Ahora que lo entiendo. Porque si tú haces absolutamente todo lo contrario que hizo mi papá, él es una persona decente. O sea, verdaderamente lo hizo terrible todo. ¿Hubo problemas de alcohol en tu casa? Sí, mi jefe era alcohólico, salud. Entonces, este, mi jefe era alcohólico y, pues sí, hubo violencia contra la mujer, contra mi hermana, contra mi mamá. ¿Contra ti también? Fíjate que fui justo al único que no le tocó ni un chingadazo ni nada. Entonces, este, y yo era su consentido. Ok. Pero luego la vida dio un par de vueltas. Y, este, y bueno, nada más. Entonces, sufrimos mucho eso y algo que, con lo que yo no me puedo controlar y sí, la verdad es que pierdo el control, este, es con un hombre que le pega a una mujer, con un hombre que abusa a una mujer, a un animalito o a un niño. Este, no puedo con eso, güey. O sea, como lo vi tan fuerte en mi casa, es algo que a mí me, se me, se me bota, ahí sí se me bota el chip. ¿Nunca hubo una denuncia de parte de tu mamá para tu papá? Desgraciadamente no. Y, y la verdad es que debía haber habido muchísimas cosas más, ¿no? Ok. Pero bueno, yo creo que trataron lo mejor que pudieron. Claro, cada, sí, hay de todo, ¿no? La mayoría de los padres, creo yo, siempre quieren el bien de sus hijos. La mayoría. No todo el mundo. Sí, pero mi jefe, por ejemplo, no solamente no nos cuidaba, sino nos hacía daño. O sea, hay gente que también hace daño. O sea, no solamente te cuidas, sino te lastima. ¿Nunca hablaste con él? Sí, papi, claro, por supuesto que sí. Cuando yo estaba grandecito, fui a hablar con él. ¿Cómo fue la plática? ¿Cómo fue el momento? ¿Cómo fue? Pues, pues, no tan cordial, ¿no? Pues, pues, estuvo rudo. Pero, pues, nada más una plática ya. Porque tengo entendido que luego viviste con él. Vamos a seguir platicando de eso. Nada más te quiero preguntar sobre tus hermanos. ¿Ves a tus hermanos? No, a mi hermana. ¿A tu hermana? A mi hermana sí, la quiero mucho. Me ha enseñado mucho, me ha aconsejado. Karine. Karine, sí. Es de la poca familia de sangre que tengo, que es familia, ¿sabes? Entonces, de la muy, muy poca. Entonces, la quiero mucho. Y como te digo, me ha hecho aprender cosas, hemos vivido cosas muy similares. Entonces, somos los únicos dos que realmente nos entendemos. Porque vivimos, a pesar de que ella me lleva seis años, pues, nos entendemos porque vivimos, pues, cosas, pues, las mismas cosas, ¿no? Oye, estoy pensando ahorita, es que nada más me estás platicando de los nueve años de Salzburgo y solo. ¿De alguna manera has estado solo también, pues? Me hice amigo de la soledad. La mayoría de la adultez, ¿no? O sea, como si a los nueve años se estuviera marcando un poco cuál iba a ser tu destino por lo pronto hasta hoy. Yo envejecí a los nueve años. ¿Hoy te sientes solo? ¿O ya te acostumbraste? Fíjate que me hice amigo de la soledad, pero no me siento solo porque tengo una gran mujer al lado. Y he aprendido que me marcó la soledad, pero me hice amigo de la soledad, así como del dolor, por las migrañas que me dan diario. Entonces, llega un punto en el que o te haces amigo del dolor, o te das un tiro, ¿no? Claro. Porque se llaman suicidal migraines. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, güey. O sea, migrañas de suicidio de ese nivel. Me he puesto 60 inyecciones en la cabeza de Botox. O sea, una arruga en la jeta aquí no tengo. Entonces, he ido con chamanes y ideólogos, muchísimos decenas de neurólogos en diferentes países, y pues no le han pegado, ¿no? ¿Cómo te pones cuando tienes una migraña así? ¿Te pones agresivo? ¿Te pones serio? ¿Te pones irritable? Yo creo que nunca ni siquiera cuando tuve mi enfermedad de las drogas fui violento, este, gracias a Dios, no tuve esa característica. Qué bueno. Entonces, pues, cuando llega un punto después de tantos años, Jordi, en donde tienes migrañas diarias, casi diarias, y ahorita me pongo una inyección mensual, me tomo un relpax, pero hay veces que, pues, no se te quita. Y después de tantos, tantos años y décadas de tener migrañas diarias, pues, sí se te empieza a ir un poco en la onda y dices, güey, esta va a ser mi vida. O sea, esta va a ser mi vida. O sea, dolor diario. Porque si te dan una migraña de las que me dan a mí, ahorita te vas a urgencias. Entonces, a mí me dan diario. Si me tomo mi relpax, cuando van a empezar, me la tomo, ¿no? Pero si de repente se acaban, no tengo, no traigo, o sea, pues, me da una migraña que no se me quita, ¿no? O, por ejemplo, si me da a las 2, 3 de la mañana y ya me empezó, pues, me fregué porque entonces me tengo que meter abajo del agua caliente a que, porque por alguna razón se me quita cuando estoy abajo del agua caliente. Entonces, me paro un rato, pues, ya me jodió la noche. Sí, ya no puedes dormir. Entonces, ajá. Pero sí, cuando me da una migraña ya es un tema como, no solo físico, sino que emocional. Es como, porque aparte he tratado todo de encontrar, o sea, muchas, muchas, muchas formas de encontrar de qué es, ¿no? He ido con nutriólogos, me he checado los huesos, la vista, el oído. Este, me han hecho 7,000 encefalogramas computadas con contraste, si encontraste, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no encuentras la respuesta, como me dijo un día mi hermana, me dijo, es que, güey, ya no busques la respuesta. Ya, aprende a vivir así. Ya, güey, ya. Porque te foctopea más o te jode más la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si es algo que como? ¿Si es algo que hago? O sea, es como, es como, es como muy frustrante, güey, ¿no? Claro. Oye, pues, este, yo lo siento mucho, caray. O sea, realmente lo siento mucho. Te empiezo a entender y a conocerte más. Si escribo un guión de lo que me ha pasado, no me lo financia nadie. Me dicen, güey, escríbete algo más real, güey. Qué cañón. Oye, pues, salud.